Y hubo noticias ayer, Janet, en la autopista siglo XXI, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió un comunicado en donde asegura que acordó con representantes ejidales y de la pequeña propiedad levantar el bloqueo en este tramo que pasa por el estado de Morelos. En este comunicado se anuncia que hubo un arreglo con los propietarios de los terrenos por donde cruza la mencionada autopista. Señala que el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, firmó con los representantes ejidales y de la pequeña propiedad que han bloqueado la autopista en el estado de Morelos y con la empresa concesionaria Pinfra, un acuerdo para que se levante el bloqueo y se permita la operación normal de la vía. Los representantes ejidales y de la pequeña propiedad, dice el comunicado, expusieron al titular de la SCT la problemática derivada de la falta de pago por la liberación del derecho de vía de la autopista. La Secretaría de Comunicaciones se comprometió a integrar y revisar los expedientes, gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los trámites para el pago y acompañar a los quejosos que en marzo de este año reciban los pagos correspondientes a los expedientes debidamente integrados. Es lo que dice el comunicado, donde también menciona que el acuerdo fue firmado por el presidente de la pequeña propiedad de Huitzilla, el representante del ejido de Jonacatepec, el presidente del comisariado ejidal de Tlaltizapán, el presidente del comisariado ejidal de Atotonilco y la representante de gestión administrativa ilegal de ejidos afectados. Sí, por supuesto, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, firmaron varios funcionarios, eso fue la tarde de ayer, ya se suponía que se iba a liberar, pero resulta que ese fue un acuerdo con los ejidatarios que están después de Jojutla, antes de, bueno, en dirección ya a Jantetelco, porque ayer mismo hicimos contacto con el presidente del comisariado ejidal de Jojutla, Cirol Guín, quien nos comenta, Janet, que, pues, ellos no acordaron nada, no han hecho ningún tipo de convenio y, por lo tanto, se mantienen en el lugar. Se mantienen en el bloqueo de la autopista siglo XXI, aseguró que no han sido llamados a negociar. Ejidatarios de Jojutla rechazaron haber llegado a un acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y anunciaron que se mantendrán en el bloqueo a ese tramo carretero que este jueves cumplió 15 días. Tras el anuncio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que se había llegado a un acuerdo con representantes ejidales y de la pequeña propiedad de Huicila, Jonacatepec, Tlaltizapán, Atotonilco y la representante de gestión administrativa y legal de ejidos afectados para levantar el bloqueo y pagarles en marzo, el presidente del comisariado ejidal de Jojutla, Cirol Guín Malpica, afirmó que por su parte no han negociado nada y mantendrán el plantón. Rechazó que su ejido haya firmado acuerdo alguno o siquiera haya recibido una propuesta, por lo que anticipó que seguirán en el plantón. Reconoció que se enteró de que otros grupos de inconformes se entrevistarían con autoridades federales, pero los ejidatarios de Jojutla no fueron convocados a ninguna reunión y desconocen cualquier tipo de acuerdo. Es lo que dijeron, es lo que dijo Ciro, y lo tenemos en la línea al presidente del comisariado ejidal de Jojutla, Ciro Olguín Malpica, a quien saludamos. Ciro, buenos días. Buenos días. Hemos dado ya la información, Ciro, de lo que dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ayer platicábamos con usted y nos decía que se iban a mantener. En este momento, que son ya las 8 y 13 minutos, ¿cuál es la situación? Pues nos mantenemos todavía aquí en la autopista y a la espera de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o CAN, o quien sea que le corresponda solucionar los problemas del ejido de Jojutla, se acerque para una negociación y llegar, pues, a un acuerdo. Pero, pues, veo que no les interesa. Yo creo que, pues, no sé, aquí vamos a permanecer hasta que se acerquen para llegar a un acuerdo. ¿Qué fue lo que pasó, Ciro? ¿Por qué este grupo de representantes ejidales sí llegan a un convenio y ustedes no? Pues, es lo que yo quisiera saber, pues, nosotros nos manifestaron que ayer iba a haber una reunión en la cual, pues, estábamos atentos a ese llamado, pero, desgraciadamente, yo creo que nos ignoran, yo creo que no sé cuáles sean los motivos, ya sabiendo desde que el ejido de Jojutla ha sido afectado, pues, de igual que todos los ejidos. Ok, no fueron, entonces, convocados, no fueron llamados y se van a mantener en el plantón. Nos vamos a mantener en el plantón hasta que ellos, pues, nos llamen a un diálogo en el cual podamos llegar a un acuerdo. Yo creo que eso no se vale, de que nomás convoquen a ciertos ejidos y a nosotros los estén dejando en el orden. ¿No se sienten presionados porque sus compañeros abandonen esta lucha? No, porque yo creo que como independiente, como ejido independiente, pues, yo creo que cada ejido tiene los problemas, pues, diferentes, y yo creo que el ejido de Jojutla es diferente, los problemas por los cuales estamos atravesando, y yo creo que se los manifestaremos en el momento en que ellos se sienten a una mesa de diálogo. Es conveniente, entonces, puntualizar eso. ¿Cada ejido tiene situaciones diferentes? Sí, pues, claro, que cada ejido tiene situaciones diferentes, y Jojutla tiene situaciones diferentes. Yo creo que ellos nos hemos sentado a una mesa de diálogo, los diferentes problemas que tenemos se los hemos hecho saber, y que se hagan oídos sordos, pues, no hay más que esperar a que abran sus oídos. De acuerdo, recuérdenos, por favor, las demandas específicas de Jojutla. No, pues, yo creo que, pues, como ellos saben, pues, principalmente es la ocupación de los terrenos que ellos hicieron, principalmente la ocupación y lo que es, pues, ahora sí es la infraestructura del ejido de Jojutla, que es común para el ejido de Jojutla, y obras que se han dejado inconcursas. Yo creo que les hemos manifestado en la mesa de diálogo nuestras peticiones, que han sido bien claras y concretas, que ellos se quieran hacer oídos sordos, pues, ni modo. Seguiremos esperando, ojalá y escuchen, y estén atentos y vengan hacia nosotros para llegar a un acuerdo. Correcto, pues, este es un anuncio muy importante, a pesar de que la Secretaría de Comunicaciones dio a conocer esta situación, la realidad es que en Jojutla se mantiene el bloqueo, se mantiene el plantón, así es que no podrán circular ningún tipo de vehículos, ¿correcto? Así es, y yo creo que, pues, por parte de todos, de todos los que, de esas personas que supuestamente están atentos a la contribución o a los trabajos de la autopista, que no engañen a su presidente. Yo creo que ayer hubo, que nomás, por lo que pude ver la nota, que como cinco o seis ejidos habían firmado. No es así. Son trece, yo creo que trece, trece, trece ejidos no son los afectados. Que digan la verdad, pero, verdaderamente, al presidente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todos los ejidos que están afectados, para que él mismo sepa cuál es la realidad por la que está atravesando. El ocultar cosas, yo creo que no nos va a llevar a nada. Yo creo que le deben de hablar con la verdad, que todos los ejidos por los que pasa la autopista están afectados, y no nomás los que se manifestaron ayer. Muy bien, muchas gracias, Ciro. Estaremos pendientes. Buen día. Buen día.